Cuba Información Se celebraba hace unos días en Caracas, en la capital de la República Bolivariana de Venezuela, la decimocuarta cumbre extraordinaria de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, el ALBA, TCP, el Tratado de Comercio de los Pueblos, y se celebraba en Caracas no por casualidad, sino porque fue un evento, un conclave de gobiernos progresistas, precisamente para dar un sí por Venezuela y un apoyo directo y explícito al gobierno de Venezuela frente a la embestida, ya desde hace algunos años, por parte de grandes poderes del continente, de la derecha venezolana, de la derecha organizada de toda América Latina, del gobierno de Estados Unidos y de otros actores internacionales. Allí el presidente Raúl Castro dijo cosas muy significativas, como que es una etapa crucial de nuestra historia, en la que un retroceso a escala regional tendría impactos muy negativos para nuestros pueblos. Indudablemente está apuntando a ciertos retrocesos políticos en gobiernos importantes de la región, como fue el de Argentina, el de Brasil, ahora en manos de la derecha nominal. Estamos hablando de peligros electorales, como puede ser la segunda vuelta en Ecuador, o los resultados electorales negativos en los últimos años en Venezuela, en Bolivia y en otros lugares. Y también, bueno, se hablaron de muchísimas cosas, pero yo destacaría, por ejemplo, el asunto de las migraciones. El propio presidente Raúl Castro decía que las migraciones no se combaten con muros, en evidente alusión a la política de Donald Trump en Estados Unidos. La pobreza, las catástrofes no se contienen con muros, sino con cooperación, entendimiento y paz. Y ahí se aprobaba una reactivación del fondo legal del Banco del Alba para los migrantes latinoamericanos en Estados Unidos. Bueno, pues vamos a conversar sobre el Alba, sobre qué es lo que va a pasar con esta sólida alianza política, económica, social de varios países de América Latina en medio de esta embestida de la derecha continental. Y bueno, pues conversamos con Dani Cubilledo. Buenas noches. Buenas noches, José. Bueno, efectivamente, yo creo que el Alba TCP representó, de alguna manera, la gran necesidad de la integración latinoamericana en un momento histórico en el que, como refleja el propio Raúl Castro, no fue posible en el momento en el que triunfó la Revolución Cubana. En este sentido, creo que la propia experiencia cubana es un gran ejemplo de la importancia de la integración, de la integración regional. Hay que recordar que cuando triunfa la Revolución Cubana, Cuba es sometido a un fuerte aislamiento internacional y fundamentalmente regional a partir de su expulsión de la OEA, etc. Y Cuba, de alguna manera, no le queda más remedio para no quedarse sola que establecer una alianza económica, también política y militar, con la Unión Soviética y lo que fue el campo socialista, a través del Consejo de Ayuda Mutua Económica, etc. Obviamente, aquello fue la respuesta que Cuba encontró en aquel momento. Si saltamos en el tiempo hacia el año 2004, que es cuando se funda el Alba, vemos que las condiciones regionales e internacionales han cambiado. Después de los años 90, que también Cuba hubo un gran aislamiento, hay una nueva oleada en el que el movimiento progresista y popular, sostenido precisamente por los movimientos sociales y populares, empujan, de alguna manera, a que diferentes gobiernos en América Latina progresistas alcancen el poder y eso crea las condiciones para que se generen espacios como el Alba, que creo que es muy importante en el sentido en el que refleja la necesidad de la integración, pero sobre todo bajo unos valores del desarrollo, de la complementariedad y de la cooperación y de la solidaridad. Yo voy a citar, Dani, algunos datos que tengo aquí publicados en Cuba Debate, algunos datos sociales de algunos avances que ha habido en los últimos años, en los pocos años del Alba, que hay que decir que el Alba, como tú decías, se funda con un acuerdo bilateral entre Cuba y Venezuela, al que luego se van incorporando otros países y otros gobiernos. En el orden educacional, por ejemplo, cerca de 6 millones de personas, que se dice pronto, han sido alfabetizadas a través de programas del Alba, donde indudablemente Cuba ha sido esencial. Países de la región como Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, se han declarado como territorios libres de analfabetismo y ahí podríamos sumar territorios municipales, pequeñas localidades, comarcas de diferentes lugares de América Latina, no solamente incluso de países del Alba, sino de países de Sudamérica como Argentina, incluso México, etc. Estamos hablando de 21.000 jóvenes que han sido formados como médicos comunitarios integrales a partir de programas del Alba, o mencionar que seis países del Alba hicieron todo un programa de estudios clínicos genéticos sobre diferentes discapacidades físicas y psíquicas e identificaron a más de 1.200.000 personas que ahora tienen programas sociales específicos dirigidos a estas personas. Por cierto, también estos programas apoyados por la experiencia previa de Cuba y con asesoría de Cuba. Son algunos ejemplos, entre muchos otros. Podríamos hablar también de todos los acuerdos, estamos hablando, por ejemplo, del programa Petrocaribe, referido al asunto del suministro de hidrocarburos, donde ya Cuba no sería clave, sino, por ejemplo, Venezuela. Sí, efectivamente, los dos pilares fundamentales del Alba fueron Cuba y Venezuela, en el que Venezuela aportaba, no exclusivamente, pero sí de manera fundamental, las posibilidades que podía brindar en el suministro de petróleo a unos precios y en unas condiciones de pago mucho más favorables, lo cual, pues hoy en día el petróleo es un insumo que sobre todo a las naciones más desfavorecidas le supone un costo, un gran costo, en el sentido en que tienen que importar grandes cantidades, para lo cual necesitan divisas, y por lo tanto, este acuerdo de Petrocaribe supuso un gran avance que benefició a muchos países del Caribe, y por otro lado, de alguna manera, la experiencia que Cuba tenía en la esfera de la medicina, el internacionalismo médico, en la esfera de la alfabetización, con el programa Yo si puedo, y por supuesto también la experiencia de otros países, porque realmente todos los logros que acabas de señalar es fruto de una cooperación que involucra a diferentes actores de los diferentes países que integran el Alba. Sin duda, han sido datos que has dado que realmente sorprenden, incluso para personas que más o menos conocemos la importancia y los logros que ha tenido el Alba, pero que de alguna manera reflejan lo que, insisto, lo que decía antes, en el sentido de que es necesaria una integración, es necesaria la unidad de América Latina, pero sobre otros parámetros, otros conceptos, que no solamente incluyan la integración de los mercados, sino también la integración de los pueblos en función de la complementaridad y también con unas relaciones solidarias, en el que no únicamente, como he dicho, se establezcan tratados comerciales, lo cual también es una parte importante que no hay que desestimar, de hecho, no por casualidad al Alba se le añade el TCP, que es el Tratado de Comercio en los Pueblos, pero también donde la idea del desarrollo es una cuestión fundamental que tiene que ver precisamente con estos proyectos en los sectores de educación, de la salud y también de la formación de profesionales en estas áreas, que es algo fundamental. Yo destacar también en este encuentro, en esta cumbre extraordinaria, que decimos no por casualidad se ha dado en Venezuela, ha sido un sí y un apoyo claro al presidente Nicolás Maduro con todos los embates de los grandes poderes mundiales al proceso bolivariano, señalar, por ejemplo, que una amplia representación de movimientos sociales de América Latina, que, bueno, digamos, tienen un papel a veces también de cuestionar determinadas líneas de trabajo específicas de ciertos gobiernos, incluso progresistas, pero estos movimientos sociales, yo creo que con una alta dosis de responsabilidad y de realismo, dieron también un sí claro a los gobiernos del ALBA y en concreto al gobierno de Venezuela. Ahí estuvo Joao Pedro Stedile, que es muy conocido por ser uno de los grandes portavoces del MST, del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra de Brasil, y que ahora, bueno, es el coordinador de los movimientos sociales del ALBA. Y ahí recordó, bueno, el papel no solamente de Chávez, no solamente de Fidel, sino, bueno, dijo que era el momento de dar un paso al frente desde los movimientos sociales contra esta derecha golpista que ha vuelto a países como Brasil, a su país, y que en estos momentos, bueno, pues hay que estar, hay que estar también con los gobiernos progresistas y revolucionarios. Bueno, sin duda alguna, otra de las facetas interesantes del ALBA es que incorpora un, no sé si la palabra concreta es consejo o foro en movimientos sociales del ALBA, que precisamente reflejan esta visión y esta concepción estratégica. Es decir, la integración regional no solamente puede, o sea, no solamente debe abarcar las relaciones entre los gobiernos, sino también entre los movimientos sociales y populares que de alguna manera sostienen o conforman la sociedad civil de estos países. Porque es fundamental nutrirse también de las propias experiencias y porque para que haya una, digamos, una integración con mayor densidad y con mayor fortaleza, no solamente es importante las relaciones y proyectos, digamos, gubernamentales, sino que también que haya relaciones, digamos, horizontales desde la base, ¿no? Desde los movimientos sociales y populares, que en América Latina son muy vigorosos, muy diversos, con una experiencia muy importante en diferentes campos en esa lucha, y que sin duda alguna compartir esas experiencias es también una visión estratégica para precisamente combatir una de las cuestiones que se señalaron, que señaló, por ejemplo, Raúl Castro en el discurso, en esta 14 cumbre del ALBA, que es combatir esa contraofensiva neoliberal a la que está siendo sometida o que está aconteciendo en América Latina, donde precisamente parece que hay un reflujo, o no diría que parece, hay un reflujo de los gobiernos, digamos, de esta década progresista en América Latina, que inicia con el triunfo de Hugo Chávez en el año 99, y que sin duda alguna el fortalecimiento de estos movimientos populares es fundamental, porque de alguna manera quizás, y esto es señalado por diferentes analistas, una de las debilidades y uno de los grandes desafíos es que estos gobiernos progresistas aupados y sostenidos en su conquista del gobierno por los movimientos sociales y populares, de alguna manera luego enfrentar esta relación o esta articulación no es una tarea sencilla y desde luego es fundamental la importancia de las bases para, digamos, contrarrestar este tipo de contraofensivas y tratar de revertir la situación actual. Anunciaba yo, Pedro, este dile para el próximo año, todavía sin fecha de realización, un gran encuentro, este año no, a final de este año, entre octubre y noviembre, un gran encuentro de movimientos sociales de los cinco continentes, indudablemente movimientos sociales, digamos, con clara orientación de izquierda, ¿no? Sí, incluso también, antes me he olvidado comentarlo, he leído que había también movimientos de Estados Unidos y de Túnez también, es decir, me parece que esta visión es muy interesante en el sentido de, de alguna manera incido en la idea anterior de nutrirse de diferentes experiencias y que al final también la importancia de la solidaridad internacional, ¿no? Y de la articulación también internacional más allá del contexto latinoamericano que sin duda alguna es fundamental para combatir, por ejemplo, otra de las dimensiones que es un gran desafío que es el de la batalla política y cultural e ideológica en los grandes medios de comunicación, que también es uno de los pilares y uno de los grandes desafíos en los que, bueno, digamos, los movimientos y los gobiernos progresistas de todo el mundo es una batalla asimétrica, muy desigual, pero decisiva, en la que es muy importante crear tanto medios comunitarios a nivel local contra hegemónicos, pero también iniciativas como Telesur, que también creo que surgen del ALBA, es una experiencia muy importante que de alguna manera indica lo decisivo y lo importante que es esa esfera mediática para el sostenimiento y para el avance de diferentes gobiernos en todo el mundo.